La regla fitosanitaria que impedía el paso de frutas y verduras desde el norte hacia el sur del país terminó. La razón, se erradicó la mosca de la fruta en Pica. Desde el 15 de junio el SAC levantó las barreras fitosanitarias, dado que se erradicó nuevamente la mosca de la fruta en la comuna de Pica, que es lo que implicaba que nosotros tuviéramos que tener esta barrera instalada. Así que la región nuevamente se encuentra libre para el tránsito de frutas, tanto que llegan como también que salen de nuestra región. Aunque el control para que esta no vuelva sigue. Es importante indicar también que nosotros todavía mantenemos campaña de erradicación en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Solamente se erradicó en Pica. Por lo tanto, nosotros mantenemos las fiscalizaciones. De hecho, tenemos un contenedor con funcionarios permanentemente instalados en el sector de Guaragolchane, donde hemos detectado la mayor cantidad de productos que ingresan de manera clandestina. El limón de Pica, en todo caso, nunca estuvo entre los frutos prohibidos, ya que la mosca en cuestión no lo pincha ni le deposita a sus huevos. El limón no tenía la restricción de la barrera fitosanitaria, dado que no es un hospedero de la mosca de la fruta, por lo tanto, no tenía esa restricción. La noticia, más allá de ser excelente para los agricultores pequeños, no parece impactar tanto en otros pequeños agricultores. Puede beneficiar, pero tenemos que tener, y que es cantidad produciendo la agricultura, pero nosotros somos pequeños, pero siempre necesitamos apoyo de ellos. Y aunque no tiene restricción, el limón de Pica sigue siendo caro, tanto en el sur como en Iquique, en donde todo el mundo lo prefiere para preparar el pisco sour. Actualmente el que más ocupan es el limón de Pica, porque dicen que es más sabroso. Con limón de Pica. Sí, ¿por qué? Bueno, no sé, el sabor, el aroma. Con limón de Pica, indiscutible. Sí, ¿por qué? Porque tiene el sabor verdadero. ¿Tiene el sabor verdadero? En Santiago es muy difícil conseguirlo. Es difícil, muy caro además. Como el precio es también un factor importante a tener en cuenta, el limón sutil de Piura, Perú, logra acercarse de alguna forma al sabor pequeño. ¡Suscríbete al canal!